Hola, soy Juanjo Cima y estoy en la Taberna Asturiana en Gijón y quiero enseñaros una receta para triunfar. Vamos a preparar un cachopo asturiano, que lo podéis acompañar de la guarnición que queráis. Los ingredientes son, ternera asturiana IGP, jamón serrano cortadito en lochas finas, queso de la central lechera, harina, pan rallado, huevo batido y aceite de girasol. Bueno, lo primero que vamos a hacer para preparar nuestro cachopo con esta maravillosa carne de ternera asturiana es espalmar los filetes. Entonces, conseguiremos ampliar el filete y romper bien las fibras. Tampoco hace falta darle mucho, porque si no se va a quedar la carne seca. El siguiente paso para preparar nuestro super cachopo va a ser cuadrar los filetes para que sean iguales y hacerle unos cortes en la superficie para que cuando lo friamos entre bien el calor y fría antes. Si así no quememos el filete nos quede jugosina la carne, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Ya teníamos los dos filetes cuadrados, ¿vale? Ahora los ponemos así, cómodamente, y lo rellenamos. Empezamos con el queso, repartiendo las lonchas por todo el cachopo para que quede bien. Continuamos con el jamón y lo vamos poniendo por todo el cachopo. Como veis, no le hemos echado sal porque el jamón ya le va a aportar la sal que necesita. Y ahora volvemos a poner otra capa de queso. Ahora ponemos el otro filete. Y marcamos bien la parte exterior para juntar los filetes. Así cuando friamos no se nos va a salir el relleno por los laterales. Bueno, pues ahora vamos a rebozar nuestro cachopo, que ya lo tenemos aquí. Primero en harina blanca, bien, así, escurrimos un poquitín, después en el huevo y después escurrimos un poco. Ya veis el truco que os dije de apretar para que no se os caiga nada y vamos al pan rallado. Un buen pan rallado de vuestra panadería de confianza es importante. Bien, ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a freír nuestro cachopo en una sartén grande y con abundante aceite para que flote. Como lo rellenamos bien, también para que no de abajo, lo sujetamos. Así. Y así no pega algo de abajo. Como ahora, cuando esté el galín, lo sacamos y con el papel absorbente secamos la parte de abajo y la parte de arriba bien para que no esté grasiento, para que no nos quede grasiento. Aquí tenéis nuestro cachopo tradicional para triunfar en casa. Hay que comer más cachopo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el truco del almendruco cachopero que os voy a contar hoy es uno que además del cachopo os vale para freír cualquier rebozado, que es cuando está el aceite preparado. Bueno, antes de nada, que el aceite esté limpio, limpiarlo, colarlo, que no tenga de otras cosas. Y después, es muy importante, cogeis un poquitín de pan rallado en una pizquina, se la tiráis el aceite. Si lo fríe rápido, si burbujea para arriba rápido, casi como que escapa el pan rallado de la sartén, es que el aceite ya está listo para freír. Entonces, con eso, metéis el cachopo o lo que sea y lo freís lo necesario, porque si lo metéis con un aceite en frío o lo que sea, va a coger mucho sabor aceite.